Nosotros hemos, durante todos estos tres o cuatro meses, entrenado mucho eso, entrenado eso con cuatro en el fondo, con cinco, unos de partidos como con el fondo de Lisboa, hemos buscado las formas de ver con qué jugadores, y no tanto un sistema, cuatro, cuatro, cinco, tres, lo que fuera, se podría dar la situación de encontrar el buen palacio, de poder atacar y ser agresivo, y al mismo tiempo estar organizado y no sufrir, porque en el fútbol, para que la gente también entienda, pasa mucho de sensación, ¿no? Uno pasa diez minutos en Osasuna, que el partido está medio raro y entreverado, y después pasan 15 o 20, que el jugador se encuentra muy cómodo, y capaz que cualquier persona piense, ah, se está pasando la pelota a la cancha, pero esa circulación de balón te permite encontrar el gol y te permite tomar una confianza e ir creciendo en el juego, que si no la tenés capaz que sea un partido totalmente distinto, y para eso necesitas un balance, y ese balance lo tengo que encontrar yo, y yo hace algunas semanas, con los jugadores que estaba jugando en ese momento, lo veía más complicado, bueno, hemos seguido trabajando, es una opción, con trabajo se mejora, no tengo dudas, y con decisiones de quién y por qué, en ciertas situaciones, nos podemos acercar a eso, el ideal sería eso, cuando tenés jugadores de la categoría de Rubén, tenés que tratar de utilizarlo de alguna manera, y hay que encontrarle, como dije, bueno, tiene las mismas chances que tiene siempre, yo llevo varias semanas tratando de decir, y además es una forma de explicar a todo el mundo, hay muchas razones, y lamentablemente no podemos salir antes del partido, agarrar el micrófono y explicarle a los 40.000 espectadores por qué uno toma una razón o no, fue muy complicado, muy complicado tomar la decisión de no jugar a Rubén, creo que por ser el partido que era, y lo que yo esperaba de Usasuna, pensé que lo más idóneo en la situación que estábamos después de perder dos partidos, era no empezarlo, después te puedes ocupar, pero digo, entonces, había una razón detrás, esperando un cierto partido, claro, al terminar el primer tiempo, tenés que decir, bueno, entre comillas, tampoco es que me equivoqué, ¿no? Vamos ganando 0-1, Joaquín está haciendo daño por el medio, Toni estaba empezando a tener una presencia, y hay cosas que te llevan a decir que, bueno, después del segundo tiempo piensas tan mal que ya nos olvidamos de todo. Como les digo siempre, yo me analizo primero yo, si se viene el equipo o no, y hay veces que me equivoco yo, y las cosas salen totalmente mal, y hay veces que también aceptas y el equipo tiene posibilidades de hacer las cosas mejor. Por eso digo antes, la palabra elegir pasa por ahí, por elegir a los que yo pienso que van a estar, o sea que tiene muchas chances de jugar, pero no me gusta adelantarme mucho porque los sábados, o el día anterior al partido, son días de que uno se olvida, piensa que todo se va a desarrollar normal, y después te aparece el doctor a las 10 de la mañana, alguno con gripe, alguno con vómitos, o alguno con algún problema muscular, y todo lo que tenías organizado parece que se va todo. Entonces, la experiencia que llevo a esperar, igual si tienes un equipo en la cabeza, obviamente, pero no apresurarse mucho si hay que tomar una decisión muy importante.